y qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo a un excelente tutorial a un magnífico porte y bueno déjame decirte que probablemente te ha llegado a suceder que tienes archivos documentos llámese de word llámese de excel llámese de power boy que están prácticamente extraviados completamente dañados ahí en tu pc en tu disco duro del cual está utilizado tu sistema operativo y no sabes cómo poder recuperarlos de una manera totalmente certera totalmente rápida pues te tengo la mejor solución y es en y recover para windows he estado utilizándolo recientemente y déjame decirte que me ha dejado impactado te voy a estar dejando el enlace de este programa de su sitio web para que lo puedas descargar e instalar un método totalmente rápido totalmente fría si es que vamos allá directamente para que observes cómo es que se puede utilizar este gran programa en y recover para windows así es que dicho esto voy a estar aquí directamente aquí lo tengo así es que vamos allá porque tenemos estas opciones y de momento lo que quiero centrarme es poder recuperar archivos documentos básicamente de word excel inclusive pdf que estén dañados que estén extraviados en el disco local así es que voy a seleccionar el disco local y comienza el escaneo rápido de hecho hay un escaneo profundo que lo voy a estar realizado también pero tenemos un escaneo rápido al disco duro así es que voy a esperar a que finalice este proceso vale pues ya finalmente ha terminado el escaneo escaneo completado si no se encuentra algunos archivos puede recuperarlo siempre de alguna manera puedes volver a intentarlo les podemos dar aquí en ok y ya de este modo aquí lo tendríamos una gran cantidad de archivos encontrados pero vamos en esta ocasión a enfocarnos en los documentos así es que podemos desplazarnos en esta parte podemos darle ruta del archivo o podemos tipo de archivo también dos maneras son algo pesados ya que por ejemplo le voy a dar acá el tipo de archivo y podemos encontrar diferentes clases de formato para los archivos podemos encontrar una gran pues mira prácticamente demasiados y los archivos de word los podemos localizar como tipo doc así es que estaríamos encontrando algunos que prácticamente estarían acá yo por ejemplo si me baso en este vamos a observar que yo le puedo dar un doble clic para previsualizar este documento destacar que algunos están completamente funcionales aquí por ejemplo estoy observando un archivo de word en la previsualización puedo darle clic ahí para que lo recupere un archivo acá por ejemplo de cristina vamos a observar que también acá es otro archivo de un sponsor antiguo y bueno acá tengo otros más así es que vamos a observar que le puedo dar y prácticamente a todos esos archivos que estaban perdidos que estaban extraviados pues déjame decirte que están completamente rescatados así es que voy a estar rescatando varios archivos de word que prácticamente los tenía ahí totalmente eliminados así es que este de cuentas oficiales es uno de los que me interesaba demasiado y este de doctor cucurachi así es que también por ejemplo aquí y si nos basamos ahora en otras clases archivos por ejemplo aquí tendrían 2 los de pdf pues déjame decirte que también se estará previsualizado por ejemplo este de cursos y carreras voy a estar dándole clic ahí manual para creadores contratos de máster ahí está ha sido una casa y bueno acá tengo otros que son de powerpoint así es que prácticamente cualquiera de estos formatos te lo puedes rescatar de manera rápida totalmente sencilla totalmente certera así es que los tendríamos acá y acá están los archivos de excel que de igual modo también los puede rescatar sin ninguna clase de dificultad y bueno ya finalmente una vez que ya los tengo seleccionados los archivos los documentos destacar que como he dicho los puedo previsualizar también tenemos otra clase de archivos llámese en archivos winrar otra clase de archivos de mail por ejemplo otros archivos totalmente ajenos y archivos de vídeo y audio que eso lo dejaremos para otro vídeo y es que justamente aquí lo tenemos y lo que vamos a realizar vamos a darle clic aquí en recuperar le damos a clic aquí por ejemplo voy a dar aquí en documentos voy a darle acá voy a darle guardar y de esta manera vamos a observar que tenemos todos los archivos recuperados documentos y archivos en formato de excel que estaríamos observando que en efecto acá está el archivo el documento de excel acá algunos documentos vamos a estar observando que le podemos dar clic ahí y ya puedo previsualizar pues prácticamente estos documentos de word así es que lo tenemos así es que justamente aquí de esta manera observarían los que en efecto ahí lo tenemos así es que completamente rescatables los archivos los documentos de word eso estará censurado obviamente pero como he dicho completamente funcional este método para poder recuperar de hecho aquí me lo dice felicitaciones una recuperación de archivos exitosa y bueno como he dicho también puedes desplegarte por la ruta del archivo en cada una de las extensiones así es que éste lo destaca aquí sin duda un método con un escaneo profundo con un escaneo completo para poder recuperar toda clase de documentos totalmente perdidos extraviados totalmente ajenos ahí de una manera sencilla con email phone en y recover así es que los enlaces de esta magnífica herramienta de este magnífico programa te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y te voy a estar dejando el canal oficial de email phone en español donde de igual manera te destacan varios métodos varios tutoriales el soporte completo con varias varios vídeos donde te destacan ahí como poder rescatar como poder ahí llevar a cabo toda clase de trucos así es que sin duda vale muchísimo la pena que te suscribas a email fue en español enlaces también en descripción y en el comentario fijado nos veremos hasta la próxima ahora sí más el fruto fuera pesado y